Cristina Kirchner fue la jefa de esa asociación ilícita, ¿y desde cuándo lo fue? Bueno, entiendo que de acuerdo a lo que dice el procesamiento, debería ser así. El juez ha hecho una reconstrucción histórica de los hechos y ha dictado un auto de procesamiento en ese sentido. Fijar la fecha desde cuándo no es tan fácil, depende por el detalle de esos matices, pero no sería desacertado decir que desde fines del año 2010. Los dólares de José López, estos del convento, ¿eran de Cristina? Bueno, por lo menos es lo que dice él. Yo tengo que decirle que todos los que se han presentado como arrepentidos o como imputados colaboradores, como lo llama la ley, al declarar asumen un riesgo personal de que no sea cierto lo que dicen. Pero él dice que la conjetura de él es que eran de ella a raíz de lo que le dice la persona que lo llama para mover un dinero como se le pidió. Yo creo que lo más importante fue el primer arrepentido que fue Centeno, ¿no? Para darme esta sorpresa, confirmó, dijo, sí, estos cuadernos son míos, los escribí yo, y se corresponden con sus originales, y todo esto que está expresado acá ocurrió. De ahí vino después, creo que de Goicochea, el segundo fue Calcaterra y demás, que fueron los primeros que brindaron un aporte o un reconocimiento de que esos pagos que se les adjudicaba el cuaderno de Centeno, ellos los habían realizado. Para la visión general de la causa, creo que tal vez los dichos más importantes sean los de Clarence, los de Wagner, de López, de Chediac, digamos, yo creo que han sido los más ilustrativos. Clarence más bien habla de... De Huberti. Claro. Habla más bien de que él era cambista y ayudaba de pesos por dólares y ayudaba... Dice mucho más. Pero ayudaba también a la recolección de sobornos, ¿no? Sí, yo no diría ayudar, diría mucho más que eso. Participaba, ¿no? Los procesamientos que vienen acompañados. La prisión de la expresidenta fue decretada. Sí. Para que se pueda ser efectiva, tiene que producirse un mecanismo eventualmente desafuero. Hay varias prisiones preventivas dictadas. Lo que sucede es que quienes han alcanzado un acuerdo conmigo, homologado por el juez, y conseguido una excepción de prisión o una escarcelación y demás, se va a respetar esa situación. Hay miedo en mucha gente. Yo he visto el miedo en empresarios que temían nombrar personas, por el solo hecho de nombrarlas. Preferían aludir y no nombrarlas. He visto a personas temblar en la fiscalía y otras personas que sé que están muy asustadas. Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Entonces yo no quisiera traicionar esa confidencialidad. Hay mucho trabajo por delante. Creo que es una cosa que va a ir a juicio por partes. Es necesario que vaya a juicio por partes porque hay muchísima tarea por delante, tarea financiera, equipos técnicos que trabajen para ayudarnos a descentralizar maniobras, mucha gente por declarar, falta mucho. Creo que vamos a encontrar mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.